Hola amigos, la fuerza de la luna creciente desde Virgo nos lleva a avanzar, por fin vamos a llevar a cabo todos esos proyectos que siempre dejamos para el verano. Vamos a notar como poseemos una gran fuerza mental, ello nos lleva a que nuestra autoestima crezca. Aries, 21 marzo al 20 abril. Bueno, Aries, se puede decir que estos días vais a encarar la vida con una gran fuerza interior. Comenzaréis a notar como ante vosotros aparecen cantidades y multitud de oportunidades. Los buenos aspectos que recibiréis de Saturno desde Capricornio os van a ayudar a que todo se concrete. Resultará un momento muy importante para que consigáis desarrollar el trabajo en plenitud. Más a nivel sentimental te puedes centrar un poquito más en los amigos, pues ellos te van a dar un poco más de fuerza para que te sientas mejor contigo mismo, aunque debes tranquilizarte un poco. Pues a veces actúas de forma impulsiva, intenta meditar tus palabras para que no resulte perjudicial a nivel de las relaciones. A nivel económico, el tránsito de Júpiter te va a ayudar a recibir ese dinero por el que estabas pendiente, pero al final llega a tus manos. En estos días debes pensar algo en descansar, pues no solo lo vas a necesitar por el ajetreo de los últimos tiempos, sino para pensar qué decisiones debes tomar de cara al futuro. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de vuestro planeta regente Venus os hará olvidar poco a poco las incomodidades que os habían producido, unas disonancias planetarias que os estaban afectando. Por fin, es todo desaparece de vuestro horizonte. Aunque todavía podéis sentir algo frustrados y crearos cierta inseguridad, intentad ser pacientes, pero es como todo tiende a mejorar. A nivel de vuestra salud notaréis como vuestras fuerzas andan un poquito bajas. Intentar descansar un poco más, a veces sois demasiado exigentes con vosotros mismos y sometéis a vuestro cuerpo a un gran esfuerzo. En el amor vais a centrar todo en la familia, aunque a nivel de la pareja pueden aparecer celos y ello puede ser la causa de algún enfado. A nivel de la economía vais a recibir buenas noticias. El dinero poco a poco empieza a llegar a vuestras manos. Géminis, 22 de mayo al 21 junio. Bueno, Géminis, todavía contáis con el tránsito del sol por vuestro signo, aunque vais a aprovecharlo al máximo. Intentar llevar a cabo todos esos nuevos proyectos y cambios que queréis dar a vuestra vida. Para algunos puede tener que ver con el trabajo o bien con cambio de residencia. Hacerlo, pues los influjos benéficos de varios planetas os ayudan a que esto se lleve a cabo de forma favorable. Además, en el trabajo recibirás una sorpresa muy afortunada. A nivel sentimental debes interarte con la persona a la que amas, pues a veces te sientes un poco inseguro a su lado, pues por mucho que intenta conocerte, se encuentra con una persona diferente cada vez que habla. Ellos debido a la dualidad de vuestro carácter en general de los Géminis. Cuidaros un poco más, vuestra salud os lo va a agradecer. A nivel económico, un regalo va a resultar muy bien admitido. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, la fuerza de la luna creciente hará que estos días os encontréis más sensibles de lo normal. Pues la luna os afecta de forma increíble, pero por otro lado os va a dar las fuerzas necesarias para que llevéis a cabo esos nuevos proyectos que tenéis. Os convertiréis no sólo en el mejor, sino también en el más brillante. A partir de estos días comenzaréis quizás a liberaros de muchas cargas, no sólo emocionales. En algunos casos eran trabas que estaban obstaculizando vuestro camino, tanto a nivel laboral como personalmente. Un nuevo ciclo será el inicio de este gran cambio que va a dar vuestra vida, mejorando en todos los ámbitos. En lo económico vais a recibir una fuerte y positiva sorpresa económica. Además, el tránsito de Júpiter y Venus por vuestra casa 12 os va a ayudar eliminando de vuestro camino todos esos enemigos que os ponían piedras y nos estaban dejando triunfar. A nivel sentimental, alguien va a entrar en vuestra vida y va a resultar un amor duradero. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los buenos aspectos que vais a recibir de la luna y de Júpiter harán que poco a poco tengas la fuerza necesaria para llevar a cabo esos nuevos proyectos que tienes. Aunque se puede decir que esta semana será de transición. Muchas de las metas que os habíais marcados están tardando un poquito en concretarse, pero contéis con dos tránsitos planetarios que son el de Júpiter y Venus por vuestra casa sexta, que os va a abrir a nuevos horizontes a nivel laboral. Además de Urano desde Aries que impulsará y ayudará a que puedas llevar a cabo la realización de todos esos nuevos proyectos. Tu poder de inventiva y creatividad irán en aumento y te ayudará a sentirte más vital. Tendrás ganas de conquistar el mundo. Eso sí, si realizas algún tipo de ejercicio físico, modérate en el esfuerzo, teniendo en cuenta que puedes sufrir algún pequeño percance. A nivel de las articulaciones en el amor, entras en un periodo donde todo que tenga que ver con las relaciones recibirá un fuerte empuje. Si estás sin pareja, va a resultar por poco tiempo. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, entras en unos días que van a venir marcados, pues os vais a notar un poquito inseguros, sobre todo a la hora de tomar ciertas decisiones, ya que pueden surgir contratiempos, que estos vienen marcados por los aspectos que os está enviando Nepturno desde Piscis, pero notaréis los aspectos favorables que os envía Mercurio desde Géminis, que harán que vuestra mente esté más abierta y vais a ver con claridad el camino que debéis seguir. Tenéis seguro que el éxito llega a vosotros. Los más beneficiados seréis los que tenéis negocio propio, pues vais a notar como aumenta vuestra clientela y os vais a mostrar como más comunicativos, sobre todo en las relaciones. En general, pues se van a ver favorecidas por las reuniones sociales y ellos se van a hacer sentir pletónicos. En el amor, las relaciones por fin tienden a afianzarse, viviendo unos grandes momentos con la pareja. En salud, debéis tener cuidado con la alimentación, un poquito de ejercicio físico, os va a venir muy bien. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, unos aspectos disonantes de Marte os pueden hacer atravesar por ciertas situaciones que os cause cierta intranquilidad. Más que nada porque sois unas personas que os gusta que el equilibrio reine en cualquier aspecto de vuestra vida. Aunque esta situación en muchos casos es para bien, pues va a ayudar a saber qué es lo que queréis conseguir y os va a llevar a retomar vuestra estabilidad. A nivel laboral, los demás van a notar vuestra fuerza y espíritu de sacrificio. Además, os va a ayudar a encontrar el camino acertado para triunfar en el trabajo. Eso sí, en el amor, tenéis tener cuidado por los aspectos que os está enviando Neptuno desde Piscis, alimentarás situaciones un tanto complicadas. Lo más importante es que intentéis conversar con los que os rodean para que esta situación nos lleve a complicaciones, ni con la familia, ni con los amigos, ni con la pareja, para que la concordia reine entre vosotros. En salud, vuestras articulaciones serán vuestro punto más débil. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, los fuertes aspectos que requiréis de Marte en estos días os llenas de una fuerte energía. Entréis en un momento de vuestra vida que va a resultar muy decisivo, pero a la vez muy importante. Vais a iniciar nuevos proyectos abriéndose ante vosotros, nuevas e importantes iniciativas que afectarán a vuestro trabajo. Vais a recibir una oferta laboral muy importante. Además, van a mejorar las relaciones que mantenéis con el entorno laboral. Si habéis tenido algún enfrentamiento o discrepancias con alguien de tu trabajo, estas se van a suavizar en estos días y en algún caso hasta podríais recibir disculpas por la situación vívida. A nivel económico tendrás una fuerte recuperación y hasta podéis recibir una cantidad importante de dinero. En el amor entráis en una etapa muy cálida en las relaciones sentimentales. Para muchos de vosotros se van a afianzar estas. Y hasta pensaréis, algunos, en aumentar la familia. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, los fuertes y benefactores y beneficios que recibiréis de Júpiter desde Libra os van a ayudar a resolver todos aquellos conflictos que se os presenten ante vosotros. Tanto si tienen que ver con el entorno laboral, pues aunque el trabajo se encuentra bajo la protección de Júpiter y por el tránsito de Marte por vuestra casa 11, os están protegiendo las disonancias de Mercurio desde Taurio. Pues esta situación retrasa los acontecimientos. Como los otros planetas están en la casa y esta casa es una casa que nos ayuda a que todos los proyectos que tengamos en mente cobren realidad, es en el momento en que debéis marcaros esas metas concretas para poder llevarlas a cabo. Veréis cómo alcanza el éxito en el amor, la estabilidad y tranquilidad. Entran en las relaciones. No queréis intentar ser precavidos a la hora de comentar sobre vuestra vida privada. Podríais ser objeto de envidias. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno Capricornio, los fuertes flujos que estáis recibiendo de Urano en tránsito por vuestro signo y de Marte desde cáncer harán que surja cambios a vuestro alrededor. Para algunos tendréis que tratar de ir solucionando todas esas situaciones que os va a tocar atravesar. Pues pueden originarse ciertos contratiempos. Pues están poniendo como trabas en el camino. Debes intentarte tomarte las cosas con calma. Esa será la única manera en que puedas ir resolviendo todo de la forma más positiva posible. A nivel sentimental quizás entres en un momento en que tengas que recapacitar sobre todo lo que has tratado y cómo has tratado recientemente a tu pareja. Pero no solo a nivel de la pareja, pues a veces con las amistades también has tenido poquito tacto. Por ello intenta dialogar y verás como poco a poco la paz vuelve a reinar entre vosotros. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno Acuario, los buenos aspectos que recibiréis de Júpiter en estos días abrirán ante vosotros nuevas e importantes oportunidades que no solo van a afectar al trabajo, también pueden tener que ver con las relaciones que mantenéis con el entorno. Aunque vais a notar como vuestro círculo de amistades y conocidos aumenta, en estos días también vais a notar como personas que estaban un poquito alejadas por fin vuelven y retoman la amistad con vosotros. Ello hará que sentáis mejor con vosotros mismos. A nivel laboral notaréis como vuestro trabajo mejora. Aquellos que estéis a espera de un nuevo contrato, este va a llegar en estos días. Como esta situación os lleva a estar más relajado, notaréis también como os influye a nivel anímico y será como una renovación para vosotros. Vuestra salud os lo va a agradecer. A nivel sentimental llevas un tiempo meditando sobre tus sentimientos, sobre todo aquellos que os encontráis solos, pues estoy necesitando que alguien os complemente. Esta persona va a aparecer. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, entráis en una semana donde por fin todo mejora a vuestro alrededor. Además, los buenos aspectos que recibís de Mercurio y de Marte desde Géminis os van a ayudar a sentiros más fuertes y con ganas de luchar. A lo de hoy os vais a notar como todo aquello que enturbia un poquito las relaciones familiares poco a poco desaparece de vuestra vida. Durante estos días daréis prioridad a dar un cambio muy importante, tanto si se refiere al trabajo como al ámbito, digamos, más alejado. Dejaréis de un lado muchas cosas que no te valían para nada o estaban entorpeciendo esta de cara al futuro. Sobre todo vais a destinar parte de vuestro tiempo a todas aquellas actividades que tengan que ver con la ayuda hacia los demás. Ella te va a absorber muchas horas, pero te va a ayudar a sentirte mejor contigo con mismo. A nivel laboral quizás te lleguen ofertas inesperadas, sobre todo para aquellos que os encontréis a la espera de un nuevo contrato de trabajo. Tu creatividad irá a un aumento. Además, Júpiter te protege desde tu casa quinta. Te ayudará a expresarte de forma vehemente tus sentimientos. Bueno, me queda felicitar a todos los que pertenecéis al signo de Géminis, que estéis de cumpleaños y suerte para todos en general.